Inicia tu día con pura fe, de milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Gracias a usted por estar en sintonía en esta mañana con esta pura fe. Yo sé que usted está recibiendo el milagro, sé que hay un fuego de Dios que se pueden sentir a través de estas ondas hercianas y hay un poder del Espíritu que está tocando la vida de muchos en esta hora. Esta noche quiero invitarle a nuestra casa, joven levántate, con la profeta Stephanie Santana. Así que usted no se pierda calle Cluto Rotario, número 46 en Sancho Sama. También usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Instagram, pastora Xiomari Veloz y ahí le podemos enviar la localización de nuestra iglesia. Así que a las 7 de la noche usted tiene una cita con el que mueve las montañas y tenemos una llamada. Buenos días, pura fe. Buenos días, yo quiero pedir la oración por mi mamá que le diagnosticaron cáncer. Santo. Cáncer en el seno y está muy avanzado y quiero que por favor oren por su sanidad. Ya le empezaron las quimias. Gracias a Dios no ha tenido consecuencias como se esperaba y por eso. Y ella está muy fuerte, tiene mucho de todo de sanarse, tiene buena voluntad. Yo espero que Dios haga el milagro. Y también quiero orar por la restauración de mi matrimonio y para que mi esposo vuelva al revivio. Aleluya. Pastor. Gloria a Dios. Todo es posible para el que puede creer. Hemos visto gente que dio a sanado de cáncer. Aleluya. Y este es un momento exclusivo. Este es un momento que Dios ha establecido para hacer milagro, maravilla. Todo es posible cuando podemos creer. Si estás cerca de esa persona, agárrale la mano. Tóngale la mano. Todo el que esté enfermo, tópele la mano. Toquen el lugar. Y vamos ahora, ahora, creyéndole a Dios. Que ahí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está ahí. Dios está ahí, 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 donde tú colocas la mano. Ahí Dios está colocando su mano, ahí. Su vístala está ahí. Ahí está Dios obrando, llevándose todo cáncer, toda infección, todo problema. Nosotros lo creemos. Ahora Dios está estableciendo su reino dentro de ese cuerpo. Dios está estableciendo el poder dentro de ese cuerpo. Todas infecciones se van, no importa cómo se llame, qué clase de cáncer tenga. En el nombre de Jesús de Nazaret, la palabra dice lo que dice. Lo que diga será hecho. Jesús dijo, dijo bien claro, Jesús, que lo que estemos aquí ha estado en los cielos. Lo que desatemos aquí ha estado en los cielos. Y ahora mismo, ahora mismo, todo cáncer se va, se va, se va, se va. En el nombre de Jesús, estamos y reprendemos por la sangre de Cristo. Jesús dijo, por mi llaga, por mi llaga, eres curado. La palabra, la palabra, por la palabra, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Se ve ese cáncer, desaparece de ese cuerpo. Nosotros lo creemos. Sal, sal de ese cuerpo, veste de ese cuerpo. Así es. Toda dolencia se ve en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por la palabra, desaparece ahora en el nombre de Jesús. Ese matrimonio en el nombre de Jesús. Aleluya. A esa persona ahora mismo en el nombre de Jesús. Esa persona que se está reconciliando en el nombre de Jesús. Esa persona que está llorando ahora en el nombre de Jesús. Ahí está el Espíritu Santo obrando, el Espíritu Santo obrando, el Espíritu Santo entrando a tu cuerpo. Aleluya. Lo que estás sintiendo. Es el poder de Dios en ti ahora, que está manando ahora para glorificarse. Ahora en el nombre de Jesús, recibe el milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, pura fe. Buenos días. Estoy maravillada con lo que estoy escuchando, de verdad. Porque tengo 20 años esperando un milagro. Tengo una hija y sé que Dios lo va a hacer porque ella ya ha empezado a trabajar conmigo. ¿Tiene una? Sí. Tengo una hija de 23. Tengo 20 esperando el milagro. ¡Wow! He tenido muchas situaciones con mis órganos reproductores, pero el Señor se ha glorificado en cada una de ellas. Ya llevo 5 cirugías. ¡Santo! Pero no importa. Yo sé que el Señor va a hacer el milagro. Yo sé que sí. ¡Aleluya! ¡Grande tu fe, mule! Otra llamada. Buenos días, pura fe. Buenos días, buenos días. Bendiciones, bendiciones. Buenos días, mi amada. Dios le bendiga y le guarde. Amén, amén. Seba, yo quiero que oren por una hija mía que vuelve santo, perdió su esposo. Y ellos trabajaban los dos en un lugar y ella no quiere volver a ese lugar. Entonces yo quiero que oren para que Dios me lo fortalezca y me lo cambie de empleo. Para la gloria y la honra de Dios. Amén. Tenemos otra llamadita. Buenos días, pura fe. Buenos días, bendiciones. Amén, mi amada. Yo pido una oración por mi esposo que se siente como en depresión y no quiere salir de la bebida. Y bebe, bebe todos los días. Y yo le voy a la iglesia. Fue un milagro. Yo visito la iglesia porque un varón lo invitó a él. Él me llevó a mí, me dejó a mí y él no ha querido volver. Santo. Y necesito una oración por él porque cada más día lo veo como que está aferrado a algo y no sé qué y no se deja ayudar. Aleluya. Aleluya. Buenos días, pura fe. Buenos días. Sí, buenos días, amada Teresa. Buenos días, buenos días. Sí, buenos días. Dios te bendiga, amada. Le escuchamos. ¿Teresa? Sí, Teresa. Yo le saludamos por aquí. Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. Y a todos los oyentes, a la que te indican, si mi señor le va a poner la mano, que lo declare. Estoy igual como la hermana que llamó ahora, que tengo una amiga, se llama Liz, que tiene un niño de 15 años y ella quiere buscar un, puede tener otro. Wow. Para que me la ponga también en oración. Pues gracias, Teresa. Vamos a estar orando por tantas peticiones. Antes que llamar a la señora del esposo que toma mucho alcohol, el señor me decía, o siento en mi espíritu, que me decía, voy a hacer milagro de liberación de alcoholismo. Díselo a la audiencia, que hombres y mujeres que están conectados en esta hora, que están luchando con la bebida, muchos patanistas, choferes de carro público, muchos pasajeros que van ahora, que necesitan este milagro, obispo. Vamos a estar orando por cada una de estas peticiones. Padre, te adoramos, te glorificamos. Así es, Señor. Padre, estamos ante tu presencia, declarando los milagros, creyéndole Dios. Mire, ese espíritu de depresión se va en el nombre de Jesús, desaparece de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Esa mujer que está esperando, esa criatura, en el nombre de Jesús, en el velo, en ese vientre, ahora. En el nombre de Jesús. Así es, ahora. En la palabra del Señor. Padre, creemos en tu palabra, en el nombre de ese desempleado. Esa persona que tiene dificultades para ir a la iglesia, el alcoholismo, se rompe en el nombre de Jesús, se rompe en toda cadena. Así es, Padre. Los milagros, lluvias de milagros en el nombre de Jesús. Nosotros lo creemos, Padre. Abre los cielos a beneficio de cada uno, en el nombre de Jesús. Sí, Padre. La palabra, en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor. Cosas que no son, como si fuese, recibelo en el nombre de Jesús. Reciba, Padre, ahora. De Nazaret. Ay, Padre, la gloria. Amén. Y hecho está en esos milagros. Por tu palabra, Señor. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura fe.